El puente está quebrado El puente está quebrado, ¿con qué locura haremos? Con cáscaras de huevo, burritos al portero Que pase rey, que ha de pasar con uno de sus hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras El puente está quebrado, ¿con qué locura haremos? Con cáscaras de huevo, burritos al portero Que pase rey, que ha de pasar con uno de sus hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras Tras, 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 tras Tras, 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 tras Tras, 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 tras